Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, me están empezando a llegar las primeras fundas que compré en Aliexpress para el Xiaomi Redmi Note 5 Y bueno, pues me acaba de llegar una, he tenido que abrirla para saber que vídeo hacer y de cual hablaros Perdón, entonces pues me ha llegado una que es de 360 grados de protección, según lo que pone en la carcasa, ¿vale? Y la verdad que me ha gustado, me ha gustado en sí el diseño Ahora cuando lo abramos vamos a ver que tal queda y haré pues la primer, entre comillas, análisis de esa funda Para ver si cruje, si araña, si es fácil de quitar, de poner, si encajan los cables, etc, 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 ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el vídeo y vamos a ver que tal Bien, yo ya había abierto la funda, como os digo, para saber que vídeo iba a hacer Así que bueno, pues es esta que estáis viendo aquí, es de color rojo Y bueno, la verdad que es bastante, bastante bonita La primera impresión es que me gusta bastante Os voy a acercar para que veáis que no me estoy inventando lo de 360 grados de protección, full protección, etc, etc, ¿vale? Entonces tiene muy buena pinta Esto junto a un cristal de los que vienen totalmente, ¿cómo os digo? Perfilado, ¿vale? El que viene totalmente por el borde, que es del mismo color, normalmente suele ser del mismo color blanco y blanco aquí O si tienes el modelo negro, es negro y negro, con los filitos en negro Que va a quedar perfecto, porque vas a tener la protección, tanto por detrás como por delante, más esto Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a abrirlo Y me voy a cañar un año y vamos a ver qué tal A ver Vamos a abrirlo porque es que simplemente lo he abierto ahí, pero no... Vale, esto viene súper pegado Así que lo abro por aquí Mejor Sé que tiene la banda aquí, ¿vale? Pero Voy a intentar sacarlo por aquí Vale, pues... Primera impresión, me gusta el tacto O sea... Es suave Me gusta Vale, es un plástico bastante duro Tiene buena pinta Vamos a ver porque aquí... Ah, vale, me voy a por módulos, vale, me gusta Vale, y esta se podrá quitar también Efectivamente, se pueden quitar los dos... Laterales Lo bueno que tiene esta funda respecto a otras que he subido Es que es totalmente de plástico No araña el terminal Hay algunos que son como una especie de aluminio ¿Vale? Entonces cuando... O por lo menos me da bien entender Cuando lo vas a poner aquí Araña los bordes O tienda que pueda arañar los bordes En este caso, pues bueno, pues... Tiene toda la pinta de que no Así que bueno, decir que mi modelo es el... El color oro ¿Vale? Para el que se lo esté preguntando Y... Y listo Vamos a ver Qué tal queda Vale, recomiendo siempre meter los... Los botones de volúmenes Para que no sufran A la hora de... De incruzarlo Pero tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta A ver Vamos a ver si encaja así O... Lo he metido yo como he querido Espérate porque esto tiene su cosita Ah, vale, vale, así Vale Vale, aquí encaja perfecto Y aquí igual Encajará perfecto O no encajará perfecto Encaja... Ah, vale, es que lo estoy poniendo para arriba Es que soy un... Vale Listo Pues así queda Bastante bonito Me gusta Sí que es verdad No te voy a mentir Que podrían haberlo perfilado un poquito más Para que no se note Esta línea blanca Sino que esté totalmente hecha Al cristal Y quedaría muchísimo mejor Pero bueno Que... Creo que me ha costado dos euros Si no me equivoco O tres euros Está bastante bien Voy a intentar acercarlo para que lo veáis Creo que no tiene... A ver si lo puedo poner así Ningún tipo de... Protección para el cristal Bueno, tiene un pequeño pixel Pero tampoco... Espera por aquí Pero... Tampoco es algo que tú digas... Me puedo fiar de que se caiga y no le pase nada Evidentemente si tienes el cristal templado como yo Más los marco Pues sí va a evitar que pegue la hostia del siglo Y te cargues la pantalla Pero bueno A ver, sensaciones Pulsar el botón Bastante correcto Los botones de volumen arriba y abajo igual Vale La cámara Sin problemas O sea, estupendo La cámara selfie En este caso También funciona bastante bien Vale O sea, en principio Bastante bien El tema de los gestos Los coge perfectamente también O sea, que... Sin ningún problema El tema de los auriculares A ver, vamos a conectarlo Sin problema Vale Entra perfectamente Y el tema del... Del micro USB Perfecto Y listo Y no se cae Bastante bien Me mola Pues... Yo creo que no puedo deciros tampoco Más nada La verdad que la... La cámara Trae un pequeño Vixel Entre comillas Escaloncillo Es que es raro Porque como tengo la cámara al revés No sé si lo vais a notar Tiene como un pequeño escalón Vale Bastante curioso Y por si pega la hostia Que no reviente la cámara O sea, es bastante... Bastante notorio Vamos Si lo ponemos en la mesa No cogea O sí No cogea, vale Así que está... Está bastante bien Me gusta Me gusta bastante Pero bueno Sí que es verdad Que me hubiera gustado Que llegase al filo Pero bueno Yo creo que otra opción Podría ser En un modelo negro Poner el cristal templado O sea, en un modelo blanco Poner un cristal templado negro Entonces ya te cogería Este borde blanco Pero que bueno Que ya siendo tiki-miki ¿Sabes? Yo por ejemplo soy del Betty Lo estoy viendo aquí Rojo y blanco Tampoco voy a decir Voy a tirar la funda Sino que la funda a mí me gusta Está bastante bonita Y bueno La verdad que la recomiendo Al tacto y eso No pesa absolutamente nada No la hangrosa mucho tampoco Y me mola Me mola perfectamente O sea que Es totalmente Usable No hay algo que esté descontento Más allá del bisel Este que se estáis viendo por aquí Pero bueno Tampoco es nada preocupante Así que bueno Esta ha sido Mis impresiones Sobre la funda Que por cierto No sé si llamarla GKK Patente de Sings De Scythe Perdón Porque es que Tampoco es que tenga un nombre en concreto Full proteca Patente de producción Bueno Y las instrucciones de como se coloca Está bastante bien Así que bueno Si os interesa esta funda La quiero que la vea de varios colores Si no me equivoco La vea negra Blanca Azul Rosa Había varios Os voy a dejar el link en la descripción Para que lo veáis Y la verdad que muy bien El tiempo que me ha tardado en llegar Creo que ha sido unas Dos semanas Si no me equivoco Y la verdad que muy bien Sabéis que llevo utilizando todavía La funda transparente Y bueno pues La verdad que ya tengo Una para cambiarla Porque la verdad que quería cambiar Ya de modelo y tal Y creo que esta va a ser De momento La que La que se quede O Puede que en el siguiente vídeo Veas otra funda Que a lo mejor digas Vale mejor la otra Así que bueno Espero que os haya gustado Os voy a traer también Un cristal templado En estos días Me han dejado el aviso En el buzón No he estado en casa No he podido recogerlo Pero No se si os fijareis Pero mi cristal templado El que llevo Cuando compre El El terminal Es este que estáis viendo aquí A ver Si El cristal llega hasta la pantalla Vale No llega hasta el final Es No se si se apreciará Pero Si yo voy recto El escalón cae aquí Vale No llega al final de pantalla Eh Que me ha ido Como me ha ido con este teclado O sea con este cristal Pues muy bien La verdad que no No he sentido nada Ni para hacer los wipes De esquina a esquina Ni notar a otro mundo O sea Super bien Si que es verdad Que me gustaría probar El enterizo Que creo que es el que está En correos Que tengo que recoger Pero Eh Hasta que lo ponga Pues yo creo que No voy a quitar este temblado Que está totalmente nuevo Es una tontería Cuando vaya a hacerlo Aunque sea tarde Lo subiré Por si alguien tiene alguna duda De esos cristales o algo Pero es que es tírale dinero Por tirar la verdad No No hago por ejemplo No me gusta como canales de O sea vídeos que veo en canales En plan de cojo 6 litros de coca cola Y la tiro en la bañera Y luego tiro a la coca cola La verdad Pero Me habrán enseñado así Pero cuando se me parta O Bueno O se me despegue O cualquier cosita esa Pues Os traeré el cristal templado Y Y listo Así que nada chicos No me enrollo más Espero que os haya gustado La funda Ya os digo En la caja de cristal Vais a tener toda la La El enlace El precio Todo lo que pongo siempre Vale Para que lo compréis Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Que quizás Sea otra funda Ya conocida en el canal Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!